Este es el agente más divertido que evito, portando una belleza mientras juega al tira y afloja, luchando contra tres jóvenes sin miedo. Tira con el ganador, luego tira con el búfalo. Después de un rato, tira al búfalo al pozo. Lo mismo sucede cuando lleva a cabo la misión, irrumpiendo solo en la guarida del enemigo. Usa tus pies para perforar la pared vacía y patea al matón detrás de la pared para que vuele a unos metros de distancia. Después de eso, usa la técnica que había aprendido en 20 años de soltero para romper el arma del matón. Si un enemigo le dispara un arma, puede atrapar las balas con las manos desnudas. Después de lidiar con los mocosos, comienza a perseguir a su líder. En el camino, los niños le arrojan piedras y él agarra las piedras para hacer una muñeca y se la arroja a los niños. Luego continúa la persecución. El líder de la banda ya ha corrido hacia el mar, se prepara para huir en una canoa. Comienza a desvestirse, luego salta al agua, luego nada a 80 kilómetros barra diagonal h persiguiendo al enemigo. Pronto es perseguido y luego los dos comienzan a luchar en el mar. El líder lo golpea con un remo, pero parece ileso. Al ver esto, el líder coge al pez asesino y lo deja morder en el cuello. El agente baja el pescado, se lo mete en los pantalones. El líder toma una granada y se la tira. Después de eso, los dos empiezan a pelear granadas en el mar. Muy rápido, la granada explota, dejando solo al líder y los pantalones del agente en el mar. Finalmente, el líder se levanta los pantalones y dice alegremente, lo he matado. Y el agente ahora está bajo el mar observando todo en silencio. No sale del agua, sino que toma su equipaje y se va de aquí. Resulta que él siempre tiene un sueño, que es ser barbero, no quería matar en todo el día. Pero la organización básicamente no lo deja ir. Sus padres en casa tampoco están de acuerdo con su sueño. Así que finge su propia muerte solo porque quería cumplir su sueño. En el avión se queda en una jaula de perro para evitar ser detectado, mientras también practica su técnica de corte de pelo. También crea formas para los dos perros a su lado. Se baja del avión y corre a una gran peluquería. Le dice al gerente que quiere trabajar aquí y quiere conocer al jefe. Como resultado, la gerencia no le presta atención y además se burla de los empleados aquí. No hay forma, solo puede salir de aquí primero. En el camino ve un incidente, por lo que quiere ayudar. El resultado es un hombre que habla groseramente y lo insulta. El agente solo puede educarlo un poco. Agarra el dedo del hombre, luego lo patea con el pie. Un golpe no es suficiente. Otro, luego envuelve al hombre como una pelota. Debido a que esto salva a un joven, el joven deja a la gente en su casa. Por la noche, el agente lleva al chico a jugar y bailar. Aquí conoce a su ex, fan. El fanático lo reconoce tan pronto como lo ve. Sugiere que el agente vaya primero a su tienda de electricidad. Al principio, el agente ni siquiera quería ir, pero no puede encontrar trabajo y no tiene más remedio que ir a la tienda de electrónica. El fanático dice, si tienes un sueño, no vengas a esta tienda, porque es muy cómodo aquí, estrangulará tu sueño. El fan le muestra una pequeña peluquería, le dice a la gente que vaya a verla. Luego de llegar allí, el agente sigue promocionando, mostrando sus técnicas. Finalmente, el dueño accede a dejarlo trabajar allí, pero primero, tiene que hacer el trabajo de limpieza primero. El agente está encantado y accede de inmediato. A la hora de trabajar, el agente es muy meticuloso, no deja caer ni un pelo al suelo, habla con los clientes de forma muy cortés. Además, la capacidad de hablar también es extremadamente buena, a menudo dando elogios para emocionar a los clientes. Algún tiempo después, llega su oportunidad. Después de consultar con el cliente, el propietario acuerda dejarlo peinar al cliente. Mientras se peina, la técnica y la forma de hablar de la gente hacen que el cliente quede extremadamente satisfecho. Así, una persona transmite a muchas personas, esta peluquería atrae rápidamente a muchos clientes. Incluso la gran peluquería antes quería atraerlo a que fuera a su salón, pero es rechazado por el agente. Porque el agente es demasiado popular, lo que lleva a que un ex matón lo reconozca. El matón Sima comienza a planear, con la intención de capturarlo y entregarlo al líder. El ex líder se hizo famoso después de un partido, ahora también abre una cadena de tiendas, ganando mucho dinero. Sima reúne a sus amigos y fabrica una bomba para tirarla en la peluquería. Pero sus cálculos no son suficientes, por lo que la bomba no explota. Después de que el agente los vio, el plan es vigilarlos por la noche. Efectivamente, hay algunos jóvenes haciendo bromas frente a la tienda. El agente viene a detenerlos y parecen estar buscando la muerte. Por lo tanto, el agente nuevamente tiene que tomar medidas. Resulta que esas personas son personas de una empresa que las envió. Los desarrolladores quieren disputar, obligarlos a mudarse para ubicar allí su empresa. De este lado, el agente también descubre que el atacante es una ex banda criminal. Pero él no quiere hacer un gran escándalo, su vida en la peluquería todavía va muy bien. Entonces le dice al fanático que no se ocupe de esto. Pero el fanático llaman silenciosamente a amigos, preparan chalecos antibalas, pistolas, granadas, pistolas de cohetes. Todo el equipo necesario está disponible, muy completamente preparado. En este momento, el líder también viene aquí, está ligando a una cantante. De repente el agente salta. Por detrás, el líder está tan asustado que está a punto de hacer pis en los pantalones. Entonces los dos están a punto de lanzarse a una pelea, cuando de repente el agente recibe una llamada telefónica. El fan le dice al agente, hay un grupo de personas que están arruinando la tienda, el agente solo puede ir a la tienda primero. El fanático y sus amigos también vienen aquí, los matones también vienen. En este momento también viene el líder, pero es porque perdió su camino. Ve la tienda de la hermana incendiada, sin decir una palabra entra corriendo para apagar el fuego. El agente ve esto y también va a ayudar. Muy pronto se apaga el fuego, sale también el líder. Pero el agente ya no quería pelear con él. Finalmente, llega el dueño de la peluquería y resulta que el dueño es la hermana del oligarca. Ella le dice a su hermano que el agente realmente quería vivir en paz, además se enamoró de la gente. Después de eso, el líder y el agente se dan la mano para hacer las paces. En ese momento, otra tienda explota. El agente que sostiene el telescopio Mira, resulta que la persona que hizo estas explosiones es el desarrollador que quería competir por el área. Ahora todo está claro, los demás empresarios también hacen las paces. Luego, el agente y el líder derrotan al hombre del desarrollador. Poco después, esta calle fue reparada, el oligarca abre una zapatería. Y la pequeña peluquería del agente y la hermosa dueña también se convirtió en una gran tienda.